No le digas, por favor. ¿Me está matrícula que se está yendo? Una sociedad mercantil. Yo no lo diré con mis palabras tal cual. Pues nada, hoy os vamos a dar una noticia. Bueno, una noticia no la vamos a decir del todo. Ya veremos bien cómo lo hacemos. De una decisión que hemos tomado. Y también vamos a ir a comprar algo. Ya vamos a empezar a gastar dinero en Citroën. ¿En qué lo vamos a gastar? Pues nada, en verdad. No vamos a comprar nada así. ¿Cómo os pensáis más de uno? Bueno, pero cositas sí. Por ejemplo, una puerta. A ver esta qué. Pero si acabo de ver una cigüeña, está flipando. No, yo me estoy flipando, es que no puedo abrir. Es que hay una cigüeña ahí, pero no la vaya a ver. Porque aquí no están todos los días. Mira, a ver. Está justo el palo, tío. Sí, tío. Ahí está. No sé si se va a ver. Ah, la cigüeña. Ahí no sé si la veis, ¿no? Están las cigüeñas. Están las tías. Pues raro, porque aquí no suele venir. Cuando levanta es gigante. Estamos pensando de a ver si cogemos y amarramos la cigüeña allí al garaje que haga un nido en lo alto. Entonces ya como es protegida la cigüeña no nos lo pueden tirar. No sé, yo creo. Qué broma, pero no me voy a amarrar ninguna cigüeña. Pero está protegida, ¿eh? No sé, cuando hay nido de cigüeña o algo de eso, se ve que vienen unas personas o algo que lo controlan, que están detrás de las cigüeñas. O sea, que está protegido, tío. No podéis tocar un cigüeña. Sería curioso, ¿eh? Que hiciera un nido en el alto del garaje y no me lo puedan tirar porque está el nido de la cigüeña. No se ha dado cuenta, es tonto. Millón, párate. Yo con esto no voy a poder seguir con coja de autovía, ¿eh? Pues se llama la policía. Esta persona me ha dado un gol. No le pegue, por favor. ¿Yo por qué le voy a pegar si me ha dado a mí? Porque te estoy viendo que le va a decir cualquier cosa y le va a asaltar a tu tipo de demonio. Seguí va, tío. Ya, ya, graba ahí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No doy tantos golpes. Porque se me cruzan. Pero no le he pedido el seguro, ¿veis? Porque me da igual, tiene un raspón, sí. Pero tengo que pintar igual. ¿Se ha parado? Creía que se me iba, ¿eh? Creía que se me iba. Si se me iba, sí. Pero se ha parado. Así que no, le he dicho, mira, déjalo, no te preocupes. No pasa nada. Es lo que yo digo. Pero tío, no le pegue. ¿Por qué le voy a pegar? Con toda la ira que tiene acumulada es demasiado. Sí, tengo mucha ira. Porque te digo cualquier cosa es hasta que un demonio. Mucha ira. Pero como me ha atendido bien, se ha parado finalmente. Y me ha pedido disculpas y tal. Ya está. No, le voy a pedir seguro por un roce. Así que. Ahí lo habéis visto. ¿Me dan golpes? Sí. Yo, es que, ¿por qué voy a frenar? Esto no tira. Como encima empiezo ya a frenar en todos lados. Es que no me muevo. Pero como que ya está, no pasa nada. ¿Veis? Se paran. Me piden disculpas. La cosa va mucho mejor. Y como ha sido flojo. O sea, ha sido un golpetito, ¿no? Pero ha sido flojito. ¡Frojito, pero lo hemos dado! Si el coche estuviera pintado y eso, a lo mejor sí. Le digo, bueno, pues ya sé que os pinto un taller para golpes, ¿no? Pero como tengo que pintar yo el para golpes, me da igual. Para golpes, porque si todo el coche entero. Nada, vamos para la casa. Ahora vamos a contar un poquito también la noticia. Bueno, no, la noticia. Pero lo voy a contar fuera del coche. Que no me gusta que todo el vídeo sea en el coche. ¿Qué le ha hecho al coche? Vamos. Vamos a ver. Esto es nada. Esto es ese nada más. No sé ni si se ve. Un mínimo. Arañazo ahí. Aquí esto, aquí quizás esto. Ya no sé si... Ah, la llanta también. La llanta que he pintado, que tenía una por pintar. Y estaba alguna ya también rosa de cuando ya me tiene el neumático. No he hecho nada. Bueno, hacemos una pausa en el vídeo para hablaros de CarVertical, como ya lo conocéis de otros vídeos. Es una página web donde metéis el número de bastidor y os da muchos detalles del coche. Si ha tenido accidentes, kilómetros, si están bien, están mal, todo. Bueno, aquí como veis tenemos como ejemplo un Volkswagen Golf con su número de bastidor. Y vemos que llegamos a kilómetros. Si ha sido robado, si ha sido accidentado y ha sido usado como taxi o algo similar. Como veis solamente tiene accidente, una exclamación. Entonces que ha tenido algún golpe, que ha detectado la página. La actividad detectada, como podéis ver, ha sido en Estados Unidos y en España, por último. No tiene ningún tipo de restricción de uso ni nada del vehículo, así que todo... Kilómetros. Aquí como veis hay algo. Algo ha pasado. Porque baja de 18.000 a 17.000. Y luego para arriba. Está bien, pero de 18.000 a 17.000. Hay mil kilómetros por ahí perdidos. No sé ahora lo que habrá pasado. Llegamos a daño. Se han producido en Estados Unidos, según pone aquí. Se ha vuelto a registrar otra vez en Estados Unidos. Y como veis llegamos a donde la página ha realizado una búsqueda en todos los países. De donde ha podido tener un accidente. Y en este caso pues en Estados Unidos. Y el resto está todo correcto. Es decir que no había nada. O por lo menos no ha encontrado ningún accidente más. Llegamos a especificaciones del vehículo. Aquí os dicen modelo, si es gasolina, automático, todo eso como veis aquí. Lista de comprobaciones. Esto es unos consejos que os da la página a la hora de comprar un vehículo. Para que ustedes reviséis cada paso. Y veis que está todo correcto y está todo bien. Y ya de ahí decidís si queréis comprarlo o no. Así que nada. El que esté interesado ya sabe que tiene un link en la descripción y un código de descuento. Y seguimos con el vídeo. Bueno, nos vamos a por la puerta. Ahora os decimos, pero vamos. Lo vais a entender conforme pasan los vídeos. Os vais a ir dando cuenta de todo. Yo no lo diré con mis palabras tal cual. Lo que vamos, la decisión que hemos tomado. Por razones obvias. Pero lo vais a ir notando. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir por la puerta. Y beber. Que tengo mucha sed. Estoy sudando con una perra. Me he estado recogiendo aquí. Limpiando también con recio los dos a tope. Porque va a venir un hombre a mirar una cosa. Que también influye en la decisión que acabamos de tomar. Y de hecho, esa cosa lo vais a ver porque seguramente se grave. Va a ser algo bastante grande. Se va a necesitar varios camiones y todo. O sea, va a ser una movida curiosa. Va a venir simplemente para mirar y estudiar cómo lo vamos a hacer. Porque es algo bastante laborioso. Ya lo veréis. Vale, va a venir algo muy grande. O sea, no es que hayamos comprado algo. Sino va a venir camiones muy grandes. Ya lo veréis. No nos llevamos el garaje. El garaje se queda ahí. Aquí estamos. Y no, vea, colega. Lleva el paquete ahí un día y medio. Es de Seúl que ha pasado de que no venía. Incluso ya accedé a dejármelo paquete aquí. Bueno, ahí está eso. Parece un huevo. La hemos metido entre tres y la hemos metido entre dos. Puerta ya descarga. Vamos de camino al gestor, ¿vale? Vamos a hacer entre esta semana un vídeo, como ya os dije, para subirlo dentro de cinco años. Cuando ya todo esté terminado, todo esté solucionado, distinto o como sea. Vamos a contar cómo nos va la vida ahora y cómo acto seguido a ese vídeo de diez minutos más o menos. Meteré otros diez minutos de cómo estoy cinco años después. ¿Vale? Y una de las cosas que vamos a hacer ahora es también el gestor, pero tampoco la podemos decir. Creo que es algo bastante obvio, pero eso. Vamos a hacer una gestión muy importante. Y no puedo decir más. No quiero dar más pistas, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con la decisión que hemos tomado de hacer desde hace dos días. Que la hemos tomado. Pero esto es algo que sí tenemos que hacer obligatoriamente también. Para cubrirnos las espaldas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es sobre el mismo tema, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Os lo digo. En cinco años lo contaré. Cuando ya no tenga yo, no tenga problemas con eso. Que tampoco sean problemas. No es nada, no es nada ilegal y mucho menos. Y sobre la decisión que hemos tomado hoy, igual. La vamos a decir nada más en el comienzo del vídeo ese que vamos a subir dentro de cinco años. Quién sabe, quizás lo suba antes, no lo sé. Pero dentro de cinco años vamos a subir vídeos que grabaremos estos días diciéndolo también. Y vamos a ver que es algo que puede tener consecuencias buenas o malas. En vista de nuestra situación, tampoco tenemos mucho más que perder. Entonces nada, esa es la decisión que hemos tomado. Y vamos adelante con ellos. A ver si hay suerte y salimos como queremos salir. Me van a artear como sueñan ellos. Y este humillo, un humillo negro bastante interesante. La poloneta lo está comiendo todo. Ya os contaremos, ¿vale? Vamos de momento a gestor, carrer full. Tengo que comprar bebidas que no hay. Y tenemos que ir también a por un multiplicador de enchufo. Ya está. Ahí va la cosa, tío. Ahí va la cosa. Bueno, en España, ¿a quiénes te ponen? Estos son un peligro todo. Bueno, pues he estado una hora hablando con el abogado. Con el abogado no. Con el gestor. Y no... Al principio lo veíamos viable, pero luego no. Lo que vamos a hacer. Entonces en principio no lo voy a hacer. No lo digo, no lo digo. Puedo decirlo porque no lo voy a hacer. Una sociedad mercantil. Es lo que íbamos a hacer. Una sociedad mercantil para meter todo ahí. Incluyendo mi casa, todos los coches, sueldo YouTube. Todo, ¿vale? De tal forma de que cuando me llegaran las multas, si son un precio que yo pueda pagar o fraccionar a una cantidad razonable, pues lo hacía. Y si es una cantidad desorbitada que no podría pagar, porque máximo se pueden fraccionar hasta dos años. Entonces te llegan a 50.000 euros. De multa del Sepra, por poner ejemplo. Y lo fraccionas a dos años, que es el máximo. Son dos mil y pico euros al mes. Más los gastos de interés y demás. Entonces sería inviable. Sería posible comer casi. Entonces, íbamos a hacer eso. Pero, para empezar, montar una sociedad mercantil. Bueno, eso para el que no lo sepa, yo tampoco daría ni idea, ¿vale? Yo me estoy informando ahora, apenas no saben ni que existía eso. Una sociedad mercantil lo que es, es como una empresa, ¿vale? Una SL, que al meterlo todo ahí, yo soy como el administrador de la empresa, pero es una empresa. Entonces, si van a por mí como persona, que es el caso ahora, no figuraría todo el resto de las cosas. Y tampoco se considera alzamiento de bienes si lo hace antes de que te lleguen las multas, obviamente. Pero no lo vamos a hacer tampoco. O sea, por eso os lo estoy contando. Es una situación bastante delicada. Pero bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer? Por el tema de YouTube. Porque queremos meter también YouTube ahí. Y YouTube no le gusta las sociedades mercantil. Porque, por lo pronto, porque en YouTube tú lo que vendes es tu imagen. Tu derecho de autor, todo. Entonces, tú lo pones a una sociedad, ya YouTube no le gusta. O sea, te puede dar problemas porque la gente lo hace por el tema de impuestos o algo de eso. En mi caso no sería por eso. Simplemente sería para que no me pudieran tocar ese sueldo. Pero no. No lo vamos a hacer porque me han dicho eso y entonces digo, paso. Hemos pensado en poner también la finca a nombre de Rocío. Pero tampoco lo vamos a hacer porque al final... No creo que nos vayan a quitar la finca con dos niños y todo embargarnos la finca así del tirón. Pensamos que no lo van a hacer. Pero ya lo digo, contamos con que las multas sea una cantidad razonable que mínimamente pudiéramos fraccionar. Y si es poco incluso pagar de golpe. Pero no creo. También dicen que si lo pagas de golpe te quitan un montón. No lo sé. También me ha dicho el abogado que llegue la multa que llegue. O sea, llega la multa que llegue. No. Si la multa que llega... Porque la multa del Sepro no me ha dicho que va hasta los 100.000 euros. Si me ponen la máxima, 80, 90 o 100.000 euros, obviamente sí la vamos a recurrir y la vamos a intentar de bajar. Pero hay que esperar. Así que ya estáis más informados de la cuenta. ¿Viste? Porque no hay mucho que hacer básicamente. Simplemente estamos a la espera. Vale, ya estamos aquí en el colegio. Bueno, es que estos días estamos aparcando abajo. Come, come. ¿Por qué? Muy simple. El Artea, tocar los huevos tampoco tiene ITV. Pero la tiene caducado un mes y pico. Entonces mejor que el Artea, la tiene caducado un mes y pico que el BMW ya tiene casi un año. Pero vamos, que tenemos la cita. Tenemos la cita pedida. Pero tarda... La anda para el mes que viene. Me he metido antes otra vez a mirar ITV para ver si te dejan cambiar la cita. Y me la anda para un día antes. ¿Verdad? Seguimos jodidos, ¿no? Sigo mirándola para coger una antes. Lo que hago, llevo haciendo ya tres días. Tanto para llevarlo como para recogerlo. Allí se ponen siempre policías, ¿vale? Para que cuando entra, para gestionar el tráfico y todo. A ver, que teniendo la cita, a lo mejor no te multan, no lo sé. Y para no me la juego. Lo de la ITV, que os dije, que me ha dado el aviso, es que no es que me la hayan dado solo a mí. Se lo estaban dando todo el mundo. Estaban con el walkie, ¿te acuerdas? Por la tarde. Comprado el BMW este blanco. Tal, matrícula tal, no sé qué. Este la tiene caducado. Este es el mes que viene. Voy a darle el aviso, ¿vale? Así, tío. Todos los coches que estaban en el colegio estaban comprobando, tío. ¿Qué pasa? Que tienen que recoger dinero. Por lo visto me entera que la policía cobra comisión de cada multa. Yo creía que eso era que me estaban vacilando, pero es que es la realidad. Por lo menos la local, aquí, algo me han dicho de que cobran comisión de las multas que ponen. Sí, ¿no? Quiere decir, más multas, más cobran. Me la comen y ahora te doy. Yo creía que eso, que era cachondeo. Así que nos vamos a pasar por sus narices, ¿vale? Para que me den el aviso. Y para jugarme si me dicen que no sirve con la cita, coja lo que sea. No, porque es que tengo, aunque me multan tendría que venir. Es que no voy a venir en Uber, ¿no? Bueno, me voy por aquí, que es que ya me quedan, ¿cuánto me queda? Hostia, 6 minutos, que no llego, toma. Te tengo que andar hasta arriba, que tengo una paliza. Y yo, 7 minutos he hecho, me tengo que irse a correr. Apaga esto, que no gaste, que también consuma. Pon música ahí. Ponte la radio, porque esto no tiene... ¿Se va la batería? No se va la batería, eso va a entrar. Bueno, esto no sé si lo va a repetir, pero lo vamos a intentar, ¿vale? ¿Dónde está la policía? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿La policía? Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Allí? Es que has cogido antes y me dice, policía, allí. ¿Otra de la nariz? Sí, tío. Poner en cámara. Esto no sabemos si reír o llorar, pero antes estábamos, nosotros ya tenemos un monitor con las cámaras, ¿vale? Tenemos siempre al loro las cámaras. Te voy a poner para allá, Elisanzo. Clic, clic. Y el otro día estaba con su coche de policía, allí en el salón, donde tenemos el monitor. Coge y señala al monitor y se va a la cámara de atrás, donde siempre asoma la policía, donde suele dar la vuelta aquí en el garaje. Y dice, ahí, policía, ahí. O sea, no lo dice policía, pero señala a su coche y señala, ¡ah, ah! Es triste, ¿eh? Eso, o sea, te puede llegar a reír y decir, jajaja, pero, hostia, tío, no sabéis cuántas veces ha visto en el monitor el coche, el furgón de la policía local. Pero bueno, ya últimamente no. Y nos vamos a comprar un poquito de material para un vídeo que estoy haciendo. Bueno, pues estoy empezando a hacer de mis fachadas. Estamos, como dije, ampliando el fachado un poquito más para arriba. Bueno, fachadas. Un lado de un trocito de murito, porque el otro está bien. Y sobre todo la puerta. Vamos a hacer un poquito más alta. Para estar más seguros, dada toda esta situación, porque hay muchas cosas que vosotros no sabéis. Tampoco queremos darle mucho bombo. Pero están pasando nuestras habitaciones por muchos sitios. Imágenes de catastro. ¡Suscríbete al canal!